Con gran alegría recibimos ayer el autorizo de la autoridad laboratoria cubana, CERMED, del inicio de ensayo clínico en edad pediátrica en niños y adolescentes de 3 a 18 años de edad. Para nosotros es de mucha alegría, les decía, porque el Instituto Finlay ya está acostumbrado a trabajar para los niños con sus candidatos vacunados. Y ya ha llegado el momento de poder realizar los ensayos en edad pediátrica porque como ustedes han visto por la televisión, por las noticias nacionales e internacionales, ya la edad pediátrica se está afectando de COVID más de lo como se inició en el primer año de comenzar la pandemia. Y Cuba ya tiene más de 40.000 niños afectados por COVID. Existen las formas asintomáticas, pero existe también la enfermedad inflamatoria sistémica que puede llegar a la gravedad y a la fatalidad. Y por tanto, debemos evaluar este candidato en edad pediátrica para poder disponer en algún momento del producto para poderlo utilizar en este edad pediátrica. Tenemos la seguridad con este candidato porque es una plataforma que ha sido desarrollada por el Instituto Finlay desde hace más de 15 años. Y queremos también resaltar que son plataformas seguras, ya conocidas, pobladas, aplicadas en nuestra población por mucho tiempo y que bueno que sabemos que vamos a salir bien con este ensayo clínico para después poder defender al resto de la población pediátrica sin ninguno cercano. Sí, creo que ya es el momento de vacunar e inmunizar a nuestros adolescentes y a nuestros niños porque la población pediátrica sí se enferma, como todos los días vemos en el parte diario, es un porciento importante de la población. Pueden ir a formas graves, pueden ser críticos, pueden requerir de una terapia intensiva, incluso pueden correr el riesgo de fallecer. Y para que se obtengan inmunidad poblacional es una categoría que no podemos dejar de hacerlo. Además, en otros países también se está haciendo y entonces estamos en concordancia con esos resultados. Que hay seguridad con las plataformas vacunales que tenemos. Gracias. Gracias.